Lo que se viene ahora puede ser algo grosso, porque lo hemos visto ya con Lali y con Sole, pero es que ahora es con Don Abel Pintos y Joan Manuel Serrat. ¡Hey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. ¿Cómo estás? Seguramente increíble, pero si no estás bien, te traigo algo que te va a animar, seguro. Joan Manuel Serrat con Abel Pintos, cantando Lucía. Let's go. Qué transición más smooth, ¿no? Hostia, Serrat y Abel Pintos. Un poco más joven aquí Abel. ¿Esto cuántos años tiene? 2015. Veo un poco más joven aquí Abel, chat. Me encanta el cariño y la admiración que tiene Argentina a Serrat. Me parece increíble. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo, bro. Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún bosón. Abel cantando Lucía. Me estoy muriendo ahora mismo, bro. Qué temazo, tío. Y Abel cantando esto. No me lo creo, tío. No me lo creo, bro. Qué gozada, hermano. Qué gozada sensitiva. Para los oídos esto es gozo. No hay nada más de verlo que lo que nunca he tenido. Dios, qué temazo, tío. Nada más habrá lo que no que perdí. Perdóname, sí. Abel cantando esto. Me está estallando la cabeza ahora mismo, hermano. O sea, qué bien lo está interpretando, qué bien lo está cantando, tío. Hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso. Hoy te padearé en tus brazos. Si alguna vez fui un ave de paso. Bueno, hasta aquí la reacción, chat. Si te ha gustado, déjate un like, suscríbete. Yo me voy ya, ¿vale? Es increíble ver a Abel y a Serrat juntos. Es de otro puto mundo, tío. De verdad. Si alguna vez fui un ave yo muy bueno Fue enredado en tu pecho y tu seno Si alguna vez fui sabido en amores Ver a Don Juan Manuel Serrat y Abel Pintos ¿Qué quieres que te diga, tío? Es increíble, hermano. Es increíble, tío. Lo aprendí de tus luchas Si alguna vez sabré Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía Dios Qué God Qué bonito, hermano Qué regalo Qué regalo Yo no entiendo por qué no había Chat, yo escucho a Serrat Joder, tío Cuando digo Serrat Me viene valenciano directo a la cabeza Yo escucho a Serrat ¿Me entiendes? En plan No de regular Pero hay días que digo Hostia, un Serrat ¿Me entiendes? Esto pasa Esto es real Que yo no haya escuchado esta interpretación, tío Abel Pintos Y no haya descubierto antes a Abel Pintos Ahora me está molestando bastante La verdad Sinceramente Me está molestando, bro Pedazo, pedazo, pedazo Pedazo de interpretación Dios Salvaje, hermano Salvaje, de verdad Salvaje, tío Salvaje Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un like Y suscríbete Para apoyar el canal Si te suscribes Te como la boca Besos Nos vemos en un próximo vídeo Que va en la vida con música Y es lo más bonito que tenemos Yo soy Labadón El valenciano Os quiero Pero vivir la música Tanto como con Serrat Como con Abel Pintos ¿Vale? Os quiero muchísimo Un besazo Te quiero Aguante Labadón Aguante Serrat Aguante Abel Pintos Aguante toda Argentina entera Labadón Argentina23 Hashtag Ponle Ponle ahí Ponle ahí Te quiero Te quiero Gracias.